Te doy la bienvenida a mi canal Remedios del Campo Vida Saludable. En el día de hoy quiero hablarte de las propiedades que contiene la linaza. Excelente cereal que muchas personas desconocen todas las propiedades que aporta a nuestro cuerpo. Pero en el día de hoy te hablaré de algunas de ellas para que a partir de hoy hagas tuyo el consumo de este rico cereal. La linaza es rica en fibras vegetales, por lo que resulta un excelente cereal para incluir en dietas para rebajar de peso. No solamente actúa como ayuda para el estreñimiento, sino que ayuda a controlar el sobrepeso y a regular el apetito por la sensación de saciedad que produce. Es rica en fibras solubles. Las fibras solubles de la linaza impiden la acumulación de colesterol en la sangre, facilitando la eliminación por vías naturales. Esta propiedad de la linaza se debe a que posee un tipo de fibra que se adhiere al colesterol, evitando de esa manera que sea absorbido por el organismo. Previene diversas enfermedades inflamatorias, gracias al ácido inolénico, que es muy bueno para prevenir todo tipo de inflamaciones, principalmente las que tienen nombres terminados en itis como la gastritis, tendinitis, colitis, artritis y muchas más. Previene la formación de coágulos de sangre en venas y arterias, con la importancia que significa para disminuir el riesgo de ataques cardíacos. Estas propiedades de la linaza son efectivas si se acompaña el consumo de linaza con un cambio en el estilo de vida, es decir, hacer ejercicios y una dieta saludable. Aumento progresivo de la vitalidad y la energía. La linaza hace que los músculos se recuperen rápidamente. Esto se debe a que estimula la utilización de las grasas para obtener energía, por lo que también es muy bueno para quemar grasas y lucir un cuerpo esbelto y saludable. Otorga una sensación de calma útil para rebajar el nivel de estrés y suaviza el cabello y la piel, por lo que es muy indicada para problemas como la psoriasis y el eczema. Estudios recientes confirman que el aceite de la linaza es un afrodisiaco natural. La semilla de la linaza contiene 27 potentes anticancerígenos. Uno de estos agentes es la lignina. Esta poderosa semilla contiene 100 veces más que los mejores granos integrales. Ningún otro vegetal conocido hasta ahora iguala a estas propiedades. Es un protector en contra de la formación de tumores. La linaza es una gran fuente de vitaminas, principalmente las del grupo B, incluyendo vitamina B9 o ácido fólico. Pero también contiene vitaminas C y E, que son antioxidantes ideales para combatir los radicales libres. Es decir, colaboran incluso las influencias del proceso natural de envejecimiento. Tiene altos contenidos de fitoquímicos, ideales para cuidar de nuestra salud y balancear la carga hormonal. Es esencial en las mujeres. Por ello, no se recomienda el uso o consumo de linaza durante el embarazo y la lactancia. Pero resulta un gran aliado para aumentar nuestra fertilidad y también para aliviar los síntomas físicos de la menopausia. Si desconocía las propiedades de la linaza, a partir de hoy has tuyo el consumo de este extraordinario cereal. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, déjanos tu comentario, dale like y comparte con tus amigos. Y recuerdas, las sugerencias publicadas en nuestra página de ninguna manera sustituyen la opinión de un profesional en medicina. Antes de poner en práctica alguno de nuestros consejos, es recomendable pedir la opinión de un especialista. Nos vemos en una próxima entrega de Remedios del Campo Vida Saludable. No olvides dejar tu comentario, darle like y compartir para que así estos remedios puedan llegar a muchas personas más. Remedios del Campo Vida Saludable